Bueno, les cuento que yo tengo esta sierrita, hace ya en algún tiempo, y siempre tengo que estar agachado. Siempre tengo que estar agachado, cortando la madera o poniendo la piedra en una de algo siempre. Acabo de comprar esta, se llama Wario, marca Wario, fíjense, es una mesita, que es para poner sierras, para poner algún palo, para cortarlo, para trabajar. Ya yo la tengo casi media más, pero la vamos a volver. Vamos a mostrarles cómo estaba ella. Vaya bien así, está bien le quitado. Vamos a mostrarles cómo venía ella. Y decía, bueno, ¿y cómo abro? ¿Cómo abro? Este botoncito que está aquí, usted lo aprieta, que es un pasador, fíjense. Y se recoge. Como pueden ver. Vaya bien así. No vaya a ser que usted la compre. Y trata de darle lo que va a dar, que lo toma en la mano. Vaya bien así. Usted aprieta. Vaya desde aquí, un botón, un pasador. Y ella, entonces, la agalas con la otra mano. Y ese sería el primer paso de cómo armar la mesa. Entonces, aprieta de acá. Bueno, como pueden ver, casi todas las herramientas mías son Ryobi. No por la marca, sino que me gusta el color verde. Me gusta lo que resalta. Y entonces, ahí tenemos ya, las cuatro partes. Vamos a quitarle el knife. Viene con unas hojas. Ya he hecho con solamente este usted. Puede apoyar cualquier cosa. Para serruchar. Para... Para ganar a comprar. En esta misma tienda. Un par de... Lo que quiero hacer. Un trapeador. Bien. Son las mismas herramientas que he comprado hoy. Segundo paso. Con lo que he estado viendo. Este viene suelto. Este viene así suelto. Y te voy a meter... Por aquí. Máximo word... Máximo word... Vamos a ver. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si es para abajo o para arriba. Vamos a ver si es para abajo o para arriba. Vamos a ver si es para abajo. que se coja mucho, esto es para alargar la mesa, esto es para alargar más la mesa, quizás tenga que ponerle una plancha de playboy aquí, esto es para ponerle quizás aquí una plancha de playboy, y ustedes, pero lo que me interesa a mi es verdad es esto, ahora mismo es eso, por cada razón, usted puede poner aquí una plancha de playboy, vamos a sumoner ahora, que esto va así, miren la segunda pieza, esto va enganchado en la mesa, porque arriba de esto, va a ir la sierra, y ahí la sierra no se va a mover, vamos a montar la sierra, una vez, bueno como pueden ver, la sierra es más ancha, lo que significa que usted debe de correr, donde supuestamente, donde supuestamente, deba ir, el ancho de la sierra, a ver, bueno creo que sería unos festibles, vamos a poner la sierra aquí, y ponerle la base, y van a aparecer, la base esta, es más corta, Tienen otra Tienen otros tornillos Es para aguantar la pieza Vamos a darle el valor Correctamente Es más bien para una sierra De péndulo A las que se vienen hacia los lados Vamos a ver Esto parece ser que no me da la medida No me da esa medida Para que ustedes sepan Es más larga La sierra La parte de la sierra No se que se pudiera hacer Vamos a traerla otra vez Vamos a traerla otra vez Vamos a traerla otra vez Vamos a ver si es la misma Al parecer Si familia Al parecer es para este tipo Vamos a traerla Vamos a traerla Para este tipo de sierra Para el otro tipo de sierra Este no sirve Por supuesto Por supuesto Es otra marca Me enrede a comprar otra marca Si hubiera comprado la marca Río Hubiera sido Perfecto Pero bueno Imagínense usted Yo lo que necesito es poner Aunque sea una En una mesa En una mesa Me parece Es para el otro lado Porque no se supone Porque no se supone Que esa tabla esté ahí Al parecer Al parecer A mi vida Va de este lado Cuando se supone Cuando se supone Que la tabla Quede de atrás Como no que la tabla Quede de adelante Entonces vamos a poner La primera parte Exactamente Ahora si Vamos a poner La primera parte Vamos a ver Vamos a ver Donde yo puse Los tornillos Pero como pueden Ustedes ver No hay nadie profesional Nadie profesional Solamente Queremos ayudar A las personas A que puedan resolver Su problema Como mismo Lo estoy haciendo yo Vamos a poner Aquí El primer tornillo Este tornillo Vamos a poner Una tuerca La tuerquita Que viene Que es corta De aquí Por debajo Una tuerca De presión O de una arandela de presión Esto es una arandela sencilla Con su tuerca Con su tuerca No la arandela Para arriba Con la arandela Para arriba Con la arandela Se supone que sea un cuadrado Aquí Exactamente Nada de una arandela Nada de una arandela Pero como dice Es manual El tornillo Tiene un cuadradito Que va encajado de ahí Y ahí no se mueve Arandela 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 de presión Y tuerca Y apretamos Y apretamos Vamos a echar una ranurita Y apretamos Vamos a echar una ranurita Ahí Espera que lindo está hecho Pensé que le servía esta Pero no compadre Es más corto Lo hemos trabajado ahí Que era esto Lo llevó 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 Pero en Estados Unidos Lo llevó Pero esto debería ser más para acá Para que ahí la ruta A mí se me hace que esto se puede sacar de aquí Bueno A todos Pero no entiendo No tiene la de O será que a ver Que esto es para acá No es para que ahí la ruta No hay algo que lo ve ¿No cae más al medio de esto? ¿Has virado? Yo vire las patas Cuando vire las patas Esto queda ahí Y eso quedamos ahí Vamos empezando Bueno De todas formas Ahora se denota Esto se quita el fácil Ahí Se quita con los ayudantes Correctos Ayudante número 1 Y el número 1 Los dos son los 1 Entonces como les decía 2.000 De todas las patas Con los 2 Los dos Se quita con los 2 Los dos Y los dos 4.000 Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Esto va a dar lo mismo. ¿Cuál es un drame? Sí. Una bandera. Una bandera de resursión. Y... Vamos a dar lo mismo a la luz. Un peso que se ha uscido es... porque tenemos que pegar este plástico. Treas pesos. Este es ahí. Y lo más lindo es que se recoge la... ¿Se encuentra? No, pues yo voy a meter con el carbón aquí ya. Sí, ya está. Oye, para tiempo yo voy a tirar un piso. ¿Cómo será? Hay una comodidad... Esa, hermano, te estemos cuando te vienes la gota. Ahora, esta semana se lo he cortado acá. Esta es carrera. Sí. La que tenía era aquella con ella. Se lo he cortado porque es que se lo pido. No, 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 no. ¿Se va a dejar los suyos o no? ¿Y esto para qué va a correr? No va a ir acá. ¿Y esto? Esto va a sacar la base. Va a sacar la base. Sucuradas en el. No la vamos a dar. Ágala. ¿Sabes que me pongo espacio ahora aquí? Está bien. No, 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 no. Aprieta aquí, aprieta aquí. Y se dio. Salió la base, vieron, salió la base, usted hace así, aprieta, aprieta, y yo empiezo a subir, no, por ahí está el papel, yo no dije, creo que eran 69, algo así, no diga que no le caben este ahí, este ahí el mío es corto, aflojó, aprieta, y me parece que es una buena inversión, vamos a ver, aquí está el precio de algunas herramientas que compré, y costó 69,99, 70 dólares, porque compré algunas herramientas, no sé si se ve ahí, 69,99, y me parece que los va a ayudar usted con la columna, nos vemos en un próximo vídeo.